Hola chiquillas, bienvenidas, estoy escribiendo de qué se va a tratar la clase de hoy día, lo fijo y comienzo, ahí sí, ¿cómo están todas? Espero que estén súper bien, que estén animosas, que hoy día vamos a ver una clase sobre diseño, es miércoles de nuevo, estoy buscando unas cosillas que me faltan y voy a empezar, ay, ahorita me falta, ¿brendía? Sí. Y como un poquito lejos de la cámara. Ahí sí, estoy con mucho zoom, ahí pueden ver bien chiquillas, yo veo de lejito así que... Ya, hoy día voy a aprovechar de mostrarles algunos de los pinceles que tiene Blue Sky, sobre todo este, que probablemente muchas tienen dudas de cómo ocuparlo. El pincel para degrade, el pincel Raque, que es un pincel súper especial, es un pincel plano, de pelo sintético, tiene pelitos largos y pelitos cortos. Sí, en Wi-Fi o Internet parece que se... parece que se cayó en un pincel. ¿Sacas el filtro también? Sí, saqué el filtro. No está con filtro. ¿Y se ve mejor? No sé, yo no tengo que bajar. Bueno, cambié el Internet. ¡Palditos, vete de reír! Ahí estoy con mi... ahí cambié el Internet. Ahí dicen algunas chiquillas que se ve bien, otras que se ve pictorial. Pero voy a comenzar, ahí dicen que ahora sí se ve bien, ahora sí ya, perfecto. Entonces les comentaba que voy a hoy día a ocupar dos pinceles de Blue Sky, el pincel Raque, que es para hacer degrade, degrade ruso, que igual es un degrade... Es muy bonito, maravilloso, pero igual es un poco difícil. Y también voy a estar ocupando el pincel Liner de Blue Sky. Ahí están. Colores que voy a utilizar... Un segundito que estoy guardando la mesita. Sí, ahora sí se las ve súper a las chiquillas. No sé por qué. Todos los miércoles no pasa lo mismo. Como que falla abrigido la Internet. Ya. Para el primer degrade... Voy a ocupar una gama de colores verdes. Y también voy a ocupar un esmalte Galaxy. Aparte, este lo quiero dejar en mate. Les voy a mostrar dónde está. Voy a trabajar con el mate de Blue Sky. Voy a ocupar este que es uno bien viejito que tengo. Probablemente, si no está este código, le sirve el neón. El neón verde. Que es prácticamente lo mismo. Ya. Voy a ocupar este de acá. Que es un verde bien bonito, bien prendido. Voy a ocupar este que es de la colección de verano. Que es un intermedio entre esos dos. Y Galaxy voy a ocupar... Es el... El 7. Que tiene... Como brillitos... Azules, verdes... Por ahí es muy hermoso. Me encanta. Saludo a todas las chiquillas que vienen llegando. Y... Bueno, el top mate también. Sin capa de inhibición. Yo soy súper fan de los tops sin capa de inhibición. Y para el otro voy a ocupar una gama de rosado. Voy a ocupar... Uh, este sí que es antiguo. No sé si alguno todavía tiene de estos esmaltes. El primer envase de Blue Sky. El código es DC36. Un rosadito... Es un rosadito bebé. Ah, acá está. KM1627. Y acá de igual tengo un rosadito intermedio. Igual es un poquito prendido. DC59. Entonces voy a hacer dos degrades distintos. Con dos gamas de colores distintas. Para que puedan ver que se puede hacer con distintos colores. Con distintas gamas. No necesariamente tiene que ser con los que yo les voy a mostrar. Pero para que se hagan una idea. Tiene que ser una... Una gama de color. Para que quede... Quede bien. O sea, la idea es mezclar solo colores fríos con fríos. Cálidos con cálido. O un mismo color pero en distintos tonos. Voy a comenzar por este de acá. Voy a dejar mis cositas aquí. Voy a ordenar un poquito. ¿Qué es esto? Voy a trabajar en uñetas hoy día. Porque no hay nadie en la casa que esté sin... Que esté sin uñas. Estamos todas con las uñas ahí. Así que... Preguntan al tibia cuáles son las líneas pigmentadas. Líneas pigmentadas de Blue Sky. En DC hay algunos que son súper pigmentados. Otros no tanto. Los KM son pigmentados. Los SAM. QXG. Voy a trabajar acá. Con mi uñeta. Y también voy a dejar mi lamparita. Acá. Ahí. Ya chicas. Entonces voy a ordenar mis colores. Del más claro al más oscuro. En este caso voy a ocupar el... Bien prendido. Este lo voy a ocupar como... Este va a ser el fondo. Y este va a ir como un intermedio. Creo que lo voy a ocupar de esta manera. ¿Ya? Y este para finalizar y darle un toque distinto. Que quiero que vean... Como se van a ver los Galaxy en tonos mate. Voy a tener a mi lado también alcohol. Si no tienen alcohol lo pueden hacer con deshidratador. Se me está cayendo todo. Voy a tener una... Toallita de papel. Para ir limpiando mi pincel. Importante. Y cada vez que ustedes vayan a trabajar independiente. Si el pincel está nuevo o no. Limpiar el pincel. Porque puede quedar con restos de pintura. Puede tener pelucitas pegadas. Entonces... Siempre lo vamos a limpiar. Entonces. Voy a comenzar con el color más clarito. Acá arriba. Voy a pintar. Y sacar esa pelucita. Ay sí. Más o menos. Hasta por ahí. Sin llegar a la mitad. Un poco más arriba. Voy a agregar el segundo color. Y ya está. Voy a agregar el segundo color. Déjese que el pincel el pincel. Sí. Lo mostré recién. Y voy a agregar el último color. La idea de poner tres colores. O cuatro colores. Es que el degrade quede súper bien. Que se note harto la transición de los colores. No es que quede mal con dos. Pero cuesta un poquito más difuminarlo. Entonces. Yo prefiero con tres o hasta cuatro colores. Dependiendo igual si la uña de la clienta. O la uñeta que estamos trabajando es grande. Entonces tengo mis tres colores. Y con un pincel liner. Antes de ocupar el pincel raque. Voy a empezar a moverlo. De esta manera. Donde está la unión de los colores. Voy a bajar. Y voy a subir un poquito. Esto me va a ayudar a que los colores se difuminen. Para que no me cueste tanto armar después el degrade. Como esta es la primera capa. Los colores no se van a notar tanto. Con la segunda capa. Ya se va a notar más intensidad de los tonos. Entonces. Ahí los difumine un poquito. Y ahora. Para ocuparlo. Me voy a preocupar. De que el pincel. Este con los pelitos bien abiertos. Este separado. No sé si se fijaron en delante. Cuando lo mojé con alcohol. Que quedaron todos los pelitos juntos. Entonces es importante. Lo separo un poquito. El movimiento que yo voy a hacer. Lo voy a mostrar acá en mi uña. Va a ser ir bajando el color. Pero a la vez voy hacia el lado. Lo voy a hacer como exageradamente. Bajo, 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 bajo. Y voy hacia el lado. Ya. En toquecitos pequeños. Entonces voy. De esta manera. No solo tocarlo. Sino toco y bajo un poquito. Ya. Entonces vamos. Primera uñeta. Parto de acá arriba. Con toque suavecito. Y comienzo a bajar. Van a notar que el pincel. Comienza a arrastrar un poco el color. Entonces a medida que va arrastrando. Se comienza a formar. El degrade. Bajamos, 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 bajamos. Hasta llegar a bajar la uña. No sé si se alcanzan a apreciar. Como el color se va difuminando hacia abajo. Como se va mezclando. Mezclo, 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 mezclo. Hasta llegar abajo. Siento que con una capa ya se ve muy bonito el degrade. ¿Les gusta cómo está quedando? Si ustedes están ocupando algún color que se les marcó mucho o es muy pigmentado. Van a hacer el mismo movimiento que hicimos recién. Pero justo en la zona donde esté marcado. En este caso no me quedó. Pero lo voy a hacer para mostrarles cómo se hace. Entonces, si les quedó muy marcado. Mismo movimiento. Pero en esta zona de acá. Donde pudo haber quedado como muy marcado el degrade. Y lo siguen mezclando más. Voy por la otra. Acá. Entonces, esto es solamente en caso de que hicieron el degrade. Pero sienten que aún así todavía está muy marcado. Ahí está mi primera uñita. Voy a ponerla por mientras en la lamparita. Unos 30 segundos. Y voy a leer sus mensajes. A ver si. Tienen alguna duda. El pata de cabra se ocupa distinto. Hoy día vamos a mostrar el rey. O el raque. Y en otra clase les puedo mostrar el pata de cabra. Los colores los mostré al principio. Vamos a hacer unos en tonos verdes. Y unos en tonos rosaditos. Vamos a hacer unos en tonos rosaditos. Ahí está listo. Voy a ir entonces al tiro con la segunda capita. En el mismo orden. No se preocupen si la segunda capa les va a topar el degrade. Porque en esta capita ya va a ir tomando más el tono. Entonces ahí tengo mi primer color. Agrego el segundo. Y abajo el tercero. Ya entonces lo primero que hacíamos. Con un pincel liner. Mezclamos un poco los tonos. ¿Cierto? Voy a correr un poquito la lámpara. A ver como que la enfoca sola ella. Ahí sí. Entonces pincel liner. Mezclo. Mezclo la unión. Un poquito hacia arriba. Un poquito hacia abajo. Subo. Bajo. Y si se fijan ya comienza a desaparecer esa línea de la unión de los colores. Voy ahora en la parte de abajo. Lo mismo. Mezclo. Un poco. Subo un poquito. Y bajo un poquito. Eso es para que se mezclen más los colores. ¿Ya? Limpio mi pincel. Un poquito de alcohol. Y voy a comenzar con la segunda parte con el pincel. Ya está limpio. Si es necesario separamos otro poquito los pelitos. Ya. Si los pelitos están muy juntos. Les va a arrastrar mucho el esmalte. Entonces. Les va a quedar muy marcado. Lo mismo. Partimos desde arriba. Suavecito. Aquí. La presión que yo estoy haciendo con el pincel. Es súper suave. Súper leve. Yo prácticamente. Más que tocar la uña. Estoy solamente moviendo el esmalte. Si lo hacen muy fuerte. Con mucha presión. O tocando la uña. Les va a quedar marcados. Las pinceladas del pincel. Va a quedar el esmalte con rayitas. Tiene que ser súper suavecito. También como dato. Para este tipo de degradé. Personalmente. Se me hace mucho más fácil. Con colores que son poco pigmentados. Que son. Más traslúcido. Que con esmaltes que son pigmentados. Es mucho más fácil unirlos. Y formar el degrade. Que colores muy 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 intensos. Voy a marcar aquí un poquito. Entonces. De nuevo. Solo si les pasaba. Y les quedaba muy marcada una zona. Con el mismo pincel. Hacíamos el mismo movimiento. En la zona. Estaba muy rayadita. ¿Va limpiando con? Con un poquito de alcohol. En la toallita que humedecían delante. Ahí se ve un poquito el color. Que le he ido sacando. Los pinceles los están vendiendo solitos. O por parte. Creo que lo están vendiendo solitos. Ahí está chiquilla. Me quiero enfocar. Ahí. Voy a meter un poquito la lamparita. 30 segunditos. Y voy a leer algunos de los. Todos los pinceles los encuentran acá. En CEDUCETE. Es necesario limpiar el pincel. Cuando pasas de un color a otro. No. Yo no he ido limpiando. En la uñita. O sea. El pincel en la misma uñita. Porque la idea es que los colores. Se vayan mezclando. Solamente los limpio. Por ejemplo. Si ocupé un color muy pigmentado. Y me está manchando mucho. Vamos a ver si se ve. Ahí se ve. La transición del color. De uno muy prendido. A uno más suavecito. También les dije que iba a poner. El Galaxy 7. Para darle un toque distinto. Porque la quiero dejar en mate. Y quiero que vean. Cómo se ven los Galaxy mate. Solo quiero un poquito de brillo. Para las que no conocen la línea Galaxy. Son esmaltes transparentes. Con glitter. Tipo flakies. Tornasol. Lo voy a tirar adentro. 30 segundos solamente. Sí. Siempre quedan guardados. A menos que Instagram no nos deje guardarlos. Solo en ese caso. Ay no se puede. Pero generalmente sí. Creo que solamente una vez. No ha pasado que Instagram no nos dejó guardarlos. Lo voy a dejar. Con top mate. Este es el top mate. Sin capa de inhibición. Los top mate tienen que estar sí o sí. Por lo menos un minuto en la lámpara. Si yo lo dejo menos tiempo. No va a quedar 100% mate. Entonces sí o sí. Un minutito. Por ahí dicen amo los Galaxy. Son hermosos. Acá están los colores que voy a ocupar para el siguiente. Va a ser en tonos rosaditos. También voy a ocupar tres. Pero a este sí lo voy a dejar con diseño. Entonces no le voy a poner Galaxy. ¿Le gusta una chiquilla? ¿No? ¿No le gusta poner top normal antes del mate? O sea yo generalmente en clientas sí lo hago. Para nivelarlo. Pero esta vez como estoy trabajando en uñeta. Lo puse directo. Si no tengo pincel raw que puedo cortar los pelitos de otro pincel. ¿Habría que probar? Sí yo creo que habría que probar. Ahí está el degradé. La transición de colores. Y miren como se ve el Galaxy en mate. Se ve bonito. Me gusta. Lo voy a dejar. Por acá. Por mientras. Para empezar con el siguiente. Porque a este le quiero hacer un diseño. Entonces. Necesito que me alcance todo el tiempo. Ya. Veo ahí algunas chiquillas que les gustó. Algunos son bonitos. Parecen pequeñas partículas de foil. Sí. Es como. No sé. Pero los Galaxy. Son muy lindos. ¿Te gusta si tu uñas son naturales? Solo estas dos son naturales. Ah sí. Esta mano también. Estas tres son acrílicas. Ya. Voy por la siguiente uñita. Mi primer color. Hasta un poquito. Sí. Al principio mostré todos los códigos. No sé qué. Voy a cambiar el color. Y voy a poner. El oro primero. Voy a. Cambiar el orden. Así que voy a limpiar. Con un poquito de alcohol. Quiero este mejor. Que más piola arriba. ¿El Galaxy es mate o? No. No. Yo le puse un top mate. A la uñita. Para que vieran. Como se veía. Un Galaxy en mate. Y acá. Voy a poner el. Rosadito prendido. Entonces voy a limpiar bien. Mi pincel. De que no me quede. Con rastro. De verde. Y. Si se fijan. Como. Se unen un poquito. Los pelitos. Lo voy a abrir. Lo voy a separar. Un poquito. Para poder moverlos bien. Y así me mezcle. Mucho mejor. Voy de nuevo con mi liner. Mezclo. 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 Voy a mezclar. Mezclo. 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 Y voy a. Y voy a aprovechar. Mezclo. Ya. Lo mismo. Parto desde arriba. Comienzo a bajar. voy de un lado hacia otro voy 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 con paciencia este es un degradé que igual es un poquito lento si ustedes quieren replicarlo en clientas les recomiendo hacerlo en una uñita, en dos uñitas hacerlo en un set completo puede tomar mucho tiempo vamos a ver Voy, voy, voy Entonces en las zonas que había quedado Muy Marcado Voy a limpiar mi pincel, lo separo un poquito Entonces la zona es muy marcada, pasamos el pincel De un lado hacia otro, lo mismo que hicimos recién en la uñita pero solamente en esa zona Como les decía al principio hay algunos colores que son más difíciles de degradar que otros Entre más traslúcido es más fácil Está recién la primera capita Así que la vamos a tirar A la lamparita 30 segundos Yo soy una chiquilla que se muere si se lo ve en el dedo chico del pie Yo en ese caso lo haría solamente No sé si es que lo haría en un pulgar Solamente, tal vez Depende de los colores En el primero hicimos solamente dos capitas Pero pueden ser incluso tres Voy entonces por mi segunda capita de colores Y ahora se notan mucho más los colores igual Dice Milagro que están todos los puchos durmiendo Ay, no sé, nos bajamos Yo creo que es el primer envío que no hay ningún gato Jugando aquí encima Ya Entonces, pincel liner Muevo, 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 muevo Mezclo los colores donde está la unión Subo Bajo Es una capa normal No es tan fina porque si fuera muy fina me costaría mucho llegar hasta abajo con el color Y si fuera una capa muy gruesa se correría mucho el esmalte Yo como una capita normal Ya lo voy a dejar solamente hasta ahí Para no perder tanto tiempo Pincel limpio, pelitos separados Y comienzo a trabajar Este degradé lo pueden hacer con los colores que ustedes quieran No necesariamente con los colores que yo estoy mostrando Pueden ustedes ahí inventar Incluso pueden hacerlo con esmaltes permanentes que tengan glitter También se ve muy bonito Preguntan si la celesta técnica de la uña no queda gruesa No No, porque son dos capas normales de esmalte Entonces ahora Voy a volver a degradar En las zonas que yo encuentro que me quedó un poquito marcado Entonces este tip era zonas que quedaran marcadas Ahí se ve mejor Voy a degradar un poquito aquí No, porque eso es cuando No, si no está con filtro Eso es cuando empecé con un filtro Después que así Aquí voy a volver a degradar un poquito Para difuminar aún más todavía el color Veo muchos corazoncitos Y veo el chat moviéndose harto Todavía no las puedo leer ¿En qué sentido? ¿Se aplica igual? ¿Sí? No me quiere enfocar Ahí sí Voy a ponerlo adentro 30 segundos Hasta ahora van bien chiquillas Van entendiendo cómo se ocupa Creo que sí Quedó muy lindo Me encanta Qué bacán A esa mieta que estoy haciendo Le quiero aprovechar de hacer un diseño Un diseño simple Pero igual Voy a ocupar el 7421 Que es un blanco traslúcido Acá tengo un poquito de mi blanco traslúcido Tengo mi pincel liner Súper finito Recién hoy día lo estoy probando Y me encantaron Están súper buenos Voy a hacer La base De una flor No me voy a preocupar mucho Porque los pétalos me queden perfectos Porque como les decía Es solamente la base De repente veo mucho que Como que critican harto El tema de las pigmentaciones De Blue Sky Pero tienen que saber Que Blue Sky Tiene distintas líneas Hay líneas que son muy pigmentadas Más arriba Y hay otras líneas Que son menos pigmentadas Las que son muy pigmentadas Las que son muy pigmentadas Nosotros las usamos Como color base De los esmaltados Y las que no lo son tanto Los usamos por ejemplo Para hacer nail art Como en este caso O para hacer efectos Para hacer degradados Los efectos Ya Voy a tirarlo A curar 30 segundos Le voy a dar una Yo creo que una segunda capita Con ese blanco lechoso Se puede hacer degradado Se podría hacer degradado Si Tienes que ver bien también Con qué color Lo debes mezclar También debería hacer Con uno lechoso Porque si le pones Uno pigmentado Te va a costar mucho Hacer el degrade Voy a agregar Un poquito más de blanco Una pelusita ¿Vas a darle la pelusita? Ahí sí Adentro 30 Voy a ocupar Un top Sin capa de inhibición Volar y Acá está Mi top sin capa de inhibición Para sellarlo Voy a Voy a Y se nota más En el degrade Voy a dejarlo Por lo menos 30 segundos Y voy a hacer Un diseño Con Heal Paint De Young Nails Los Mission Control Yo generalmente Trabajo con este Porque no tienen Capa de inhibición Entonces Hago el diseño Y después no tengo La necesidad De curarlo Entonces queda como Con un ¿Qué dije? De curarlo Ah, de sellarlo Lo tengo que sellarlo Lo tengo que ponerle Tope encima Entonces queda con Un relieve Y también Demuestro que Nosotros Nuestros Heal Paint Los abrimos De esta manera Para que no se manchen Ni se chorrean O sea, miren Que no he tenido Problema con los Heal Paint Todos chorreados En todos lados ¿No es cierto? Entonces Ese es un Tip Para que no manchen No se manche Todo Y ahora Voy a Delinear Mi florcita Estoy un poquito Lejos Entonces Me cuesta Ver Lo que estoy Haciendo Bueno De mis Heal Paint Todos chorreados Sí Mis primeros Heal Paint Igual Están Súper chorreados Pétame un Pétame un cachito Que necesito sacar ¿Se te pegó? Sí, es que me lleva mal Todo aquí abajo Ya que sí Estoy intentando Ordenarme Bien Cate Es como dice La Como dice Yo te veo todavía, ¿no? ¿Qué preguntarle a la chiquilla? Una chiquilla pregunta que es un gel paint. Un gel paint es un gel para hacer diseños. Voy a cambiar de pincel porque no puedo de tan lejos. ¿Va a salir uno más fino? No. No, yo puedo estar. Estoy peleando aquí con la cámara que está muy lejos. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a Derinearle un poquito más de cerca bien Y se los muestro, porque estoy un poquito lejos ¿Préstame hacer? Preguntan si el spider gel Es lo mismo que el Que el ¿Qué? Que el gel pink No, el spider gel Es un gel Para tirar líneas Como elástico Si, no te sirve como Para dibujar O delinear Es como solo para Para tirar líneas De hecho igual lo podría ocupar Estoy terminando de arreglar unos detallitos De cerca y se los muestro Así Lo delineo de nuevo Porque estaba muy lejos Y no podía ver lo que hacía Se delineé Y le puse un par de puntitos ¿Ya? De hecho tengo acá cerca El El spider que en En blue sky Se llama matrix Matrix Tengo el blanco Si, se lo puedo ocupar A ver si aquí pueden ver Este es el matrix Es para hacer líneas Con eso Con el residuo Que queda con esos hilitos Lo que sin yo No ocupo pincel Con esto Generalmente Ocupo un puntero Si ¿Tení uno? Si Ah, yo acá tengo uno Tengo el de color cloud Y para hacer diseño Con esto Tiene que estar Súper cerca igual De la De la uñita Espera Está ahí En una posición Un poquito en coma A ver ¿Abajo? Ahora le voy a poner Voy a hacer un poquito zoom Entonces con los hilitos Que me van quedando Al momento de levantar El pincel Solo voy aplicando En la uñita Voy a curarlo Un par de segunditos Para que se dejen De mover Si quieren aplicar Como harta cantidad O harto Matrix Les recomiendo Ir haciéndolo De a poquito Ponen un par de líneas Cubran Un par de líneas Cubran Porque si ponen Todo uno Se puede mezclar Puedo poner Incluso Voy a intentar Poner aquí Un poquito Abajo Y súper lejos No lo he hecho Junto a la cámara Preguntan El resto de spiders Que quedan Al dedo O No sé Se limpia con alcohol Si con alcohol O con deshidratador Tienen que limpiarlo Porque si lo dejan ahí Se va A curar En el ledo Entonces Después para sacarlo Tendrían que limar Entonces Eso va a ser Un poquito complicado Si el gel paint Tiene capa inhibición ¿Hay que sellarlo? Si Si tuviera Capa inhibición Yo prefiero sellarlo Hay personas Que Solo la limpia Pero Si la limpio Va a quedar opaco Entonces Prefiero ponerle El top Y Si ya Quisiera hacer Como un diseño Como con relieve O que quedara encima Ahí ocupo Si o si El de Yagnier Si ahí no lo sé Yo ¿Cuánto tiempo Se va a curar Spineer Un minuto? Me han preguntado Harto Por los Aqua Pen Podríamos hacer Un envío De Aqua Pen Creo que La semana pasada También estaba Estaban preguntando Por los Aqua Si Podría ser Un Vamos a consultarlo Con la jefa La Big Pass La Big Pass Aquí pueden ver Son tres colores Este tenía Galaxy Está en mate Y acá está el pincel Que ocupamos Para los degrade Que es el pincel Rake o Rake Como le quieran decir Ahí está el código Ahí está el código Ups Lo manché Me duró Un uso Limpio Para que se vean Los brillitos ¿Se vean los brillitos? Si lo mueves Sí Ahí Está lindo El Galaxy Sí Es bello Me encanta El rosadito También me gusta Yo no soy Persona de tono rosado Pero se ve bonito Entonces eso es lo bonito Que tiene este degrade Que es un degrade Donde se difumina Harto los colores No queda Como marcado Me los compré Por ustedes Dicen por ahí Que hagan Recuerden que El video va a quedar guardado Y que Pueden volver a verlo Y revisar Todos los productos Que ocupamos Pero ahí Preguntan Si no le pongo top A esta No porque No tiene capa de inhibición Entonces yo puedo Dejarlo así Ojo que no es Todas las marcas Claro No son todas las marcas Pero yo hablo de Blue Sky Específicamente Así que Esos chiquillas Nos estaríamos viendo La próxima semana Me gustó la idea Del aquapen Sí Me tinca harto Así que Creo que es lo más probable Que podamos Que lo hagamos También me gusta De pedir La canción De fondo Va a quedar guardada En la lista De música De la Pauli Gracias chiquillas Por acompañarnos Hoy día La próxima semana Vamos a estar De nuevo Con Nuevas Cosillas Me alegra Que les haya gustado Por ahí Hortos mensajitos Que les gustó Gracias a todas Chiquillas Nos estaremos viendo La próxima Semanita Y recuerden Pasar por nuestro perfil Miaonailart Estamos ahora Con la agenda Abierta Para nuevos cursos Cursos básicos De manicure Permanente Perfeccionamientos De permanente Y cursos De gamgel Así que Si están interesadas Pueden pasar a mirarlos Así que Esos chiquillas Que estén súper bien Y nos vemos La próxima semana Chau 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 Chau